Para nadie es un secreto que cuando se hable de la historia de la comunicación en República Dominicana entre los fenómenos selectos de los que tenemos que hablar está el fenómeno Telemicro Canal 5 sobre todo en su época dorada que fue específicamente el año 1989 al año 1997 todo lo que pasó en Telemicro fue un asunto yo diría que digno de estudio en cuanto a historia de la comunicación en República Dominicana así como el gobierno de la mañana también es otro fenómeno de estudio específicamente en el periodo que va desde 1999 hacia el año 2012 justo antes de dividirse Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, José Laluz, Merton Pineda y Víctor Gómez Casanova de cara al equipo que quedó con Alvarito Arbelo 2012 que ya ahí comienza otra etapa que yo la culmino en el año 2019 justo antes del cierre sanitario porque ya Alvarito en ese periodo tuvo varias salidas prolongadas debido a su enfermedad la que finalmente le pasó saldo hace ya unos cuantos meses pero Telemicro es un fenómeno súper interesante súper proteico y da pena que Telemicro se echa a perder por situaciones que por lo visto están por encima de su propio dueño el pantocrator y fundador Juan Ramón Gómez Díaz una vez más tengo reportes de que en Telemicro se están atrasando con los pagos algo que en la visión del propio Juan Ramón Gómez Díaz es inaceptable porque es un hombre de trato exquisito hacia sus empleados y por lo visto entonces hay alguien ahí en esa empresa que no es Juan Ramón Gómez Díaz que está haciendo unos manejos ahí, unos malabares con los fondos que están perjudicando la nómina y en Telemicro hay decenas de empleados sobre todo en el área de las emisoras de radio que una vez más han vuelto a no cobrar su dinero a tiempo si hay una cosa a la que cualquier emprendedor le teme cualquier gente que tenga, personas que tengan un negocio, una empresa es a que el dinero de sus empleados no esté ese 15 sí, porque a todas estas el dinero no se fabrica y como decía don Celso Marrancini en la entrevista que le hice recientemente hay gente que cree que uno nace con el pan debajo del brazo y por ejemplo, para emprendedores como yo es una gran satisfacción saber humana y personal que pase lo que pase uno siempre puede garantizar esa nómina a los 15 y los 30 y lo peor que se puede hacer en República Dominicana o cualquier parte del mundo es vender al empresario como el explotador cuando el empresario no es más que un ser humano que tiene un compromiso fijo 15 y 30 de buscar la nómina claro, él recibe un trabajo pero en muchas ocasiones el fruto de ese trabajo no garantiza que el dinero entre al tiempo entonces él tiene que ingeniársela para tener ahí esa nómina que no falle 15 y 30 con sus empleados ese factor riesgo que él recibe eso, aunque le da el aval moral para recibir más dinero al final pero eso no hay forma en que se pague así por así esa incertidumbre, esa fricción entonces, Gómez Díaz que no ha de ser el tipo de persona que entienda que un empleado no debe cobrar 15 y 30 y sin embargo, alguien ahí está actuando por encima de él alguien ahí está quebrando la mística de trabajo del propio Juan Ramón Gómez Díaz y quién es sobre todo de cara a la división de radio en Telemicro, repito que está decidiendo que los empleados de esa área no cobren el 15 no cobren el 30 y para que ustedes vean que esto no es un asunto de uno querer como echarle leña al fuego yo saqué este comentario en el otro canal el otro canal pero a mí yo que crecí viendo Telemicro sobre todo esa época de finales de los 80 y principios hasta mediados de los 90 que recuerdo mi adolescencia la opción de las 12 el doctor Matalozano Miguel Miguel Pérez era que se llamaba se llama el comediante este el que hacía el doctor Matalozano el que hacía joroba en fin todas esas cosas el paso por la opción de las 12 de Félix Peña Rafael Alduey Miguel Ángel Cotró la novela que hacían a quien le creo todo eso forma parte no solo de mi infancia sino de la infancia de cientos de miles quizás millones de dominicanos entonces hay alguien allí que quiere que quiere tirar todo eso por la borda que quiere contaminar esa historia de telemicro el canal 5 que era el canal 6 pero que se dio un pleito con el difunto Toy de Camps en fin telemicro que forma parte esencial de la historia de la comunicación en el país porque en un punto en el cual la misma se hizo elitista Juan Ramón Gómez Díaz la abrió Juan Ramón Gómez Díaz permitió que la televisión como tal se oxigenara eso tuvo sus cosas buenas tuvo sus cosas malas pero aún esa generación tenía cosas que aportar muchas cosas de ahí de esa apertura por ejemplo fue que salió Miguel Céspedes y Raymond de esa apertura más adelante salió Fausto Mata de esa apertura salió el grupo explosión y ahora que recuerdo y que me corrija Miguel Céspedes Miguel Céspedes formó parte del grupo explosión lo que no recuerdo no recuerdo porque era Miguel Céspedes Frank Suero ah y este jo este muchacho ya nota un muchacho que hacía el papel de Drácula que se me escapa el nombre ahora me parece que Miguel Céspedes Frank Suero y ese ese señor que hacía el papel de Drácula eran los tres los tres personajes o los tres humoristas que hacían el grupo explosión todo eso pasó por ahí señores entonces eso fue algo bueno eso fue algo enriquecedor para la comunicación pero escuchar ahora que en Telemicro no hay capacidad para para pagarle nómina puntual a los empleados de la división de radio es un triste colofón para un nombre emblemático en la historia de la comunicación en República Dominicana estoy haciendo el oficio de Virgilio ¿verdad? ¿viste? ahí va ahí va contrate a mí que soy Maduro llámelo llámelo que está abierto al diálogo Mario oigan ahí entonces mírame óyeme no en serio en serio oye a mí lo que me llama poderosamente atención buen puesto ese Mario buen puesto ese mira perdón para el PRM claro para quien sea pero oye entonces se arma una comisión dominicana para participar en eso están allá y quien encabeza la comisión adivinen quién es el Pechu encabeza la comisión dominicana que va a participar en la exposición en Inglaterra yo puse en Twitter dije pero será que Chubo va para allá para explicar qué no hacer en torno a las políticas de seguridad de un país si lo va a parecer mírame yo he hecho esto esto y esto y esto y esto y no ha servido no hagan eso será a eso que va a hacer oye oye que Tim escuchen bien el Ministro de Interior del Policía Jesús Vázquez es quien va a encabezar la verdad pero también estará integrada por el Director General de la Policía Nacional Mayor General Ramón Antonio Guma el comisionado de la Reforma Policial pero y que él puede decir que nada más tiene como dos meses ahí quizás pero que él puede hacer ahí no no ok así no tiene mucho sentido Chubasque menos Guma Peralta no entonces a quién coño fue que dejan aquí qué es lo que están haciendo yo ustedes saben los que con la quema que andan por ahí aquí no hay nadie se fue en todo viajaba a Inglaterra oh Dios verdad el comisionado para la Reforma el general retirado Luis Ernesto García Hernández y Víctor Benavides encabezado la delegación mira oye esto tengo información la voy a dar aquí una información que es mala en términos pragmáticos es mala que iban a hacer una buena acción el Presidente de la República y es que junto a otros funcionarios estaba firmada la destitución de Chubasque es la información que tengo y que por un tema político estratégico no lo hizo ¿sabe quién le salvó el cuello a Chubasque? de Vingo Chea le dijo el Presidente Presidente no es conveniente para usted cambiar a esos funcionarios porque no solamente era Chubasque tengo otros funcionarios que estaban ahí no es conveniente para su reelección usted debe vincularlo a esos funcionarios ahora además lo voy a decir nosotros ¿lo digo? claro no claro Chubasque estaba firmado para llevárselo el Ministro de Educación Millán firmado para llevárselo y Pujals eran los funcionarios que iban a cambiar ahora y por motivos estratégicos comunicacionales de la campaña del Presidente no lo hicieron ¿qué quiere decir esto? que automáticamente pase mayo sea Pato o Gallareta el resultado electoral se van anote lo que se van se van Chubasque el Ministro de Educación y Pujals ¿pero en qué le afecta eso a la reelección al Presidente? si le afectaría porque no pero que eso es lo que bueno tu apreciación pero de Vingo Chea que es un experto dice que eso que está frío ahora porque ya los Millán que hizo no porque está frío ahora tú venir a quitarlo sería traer a colación otra vez al tapete que Fulcal que Miyagi que mire como han cambiado de pedito tres veces que no han pie con bola todo eso que es turbulento nebuloso que pudiera darle comidilla a la oposición no le conviene al Presidente tú estás bien en el top tiene el tema de su favor tiene que ir con la quema que se va a la enviadora no le conviene sacar eso entonces inclusive recuerda que no solamente era a Chu que podría ser positivo pero tenía el Ministro de Educación y tenía a Pujals de la OCT que se guardó porque parece que le llegó el meme tú no has visto a Pujals nunca ni en Twitter en ningún lado a Pujals lo podía sacar sin problema a Pujals lo podía sacar sin problema no que se le llevaba otra vez el debate porque es que tú no te acuerdas que yo dije aquí lo que explotó de Pujals que fue lo que vimos fue el proceso 8 y el 9 o sea tenía 7 tiene 7 más así cuantos millones de pesos entregados igualito en caliente venga acá tenga 100 claro venga tenga haga alguna cosa entonces fue el 8 y el 9 que explotó o sea tú cambiarlo ahora lo que va a traer ahí que le van a entrar porque ya que él no puede manejar crisis si sale de ahí de la posición le van a dar por otro lado la pregunta es ¿de quién es la cuota política de Chubasque? ¿de Chubasque? ajá del Perrema no 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 pero ¿de quién? ¿a qué bando? de Binadero de Binadero de Binadero de Binadero de Binadero ¿quién Chub? Chubesde Chubesde no es que Chubesde es su cuota partidaria de su partido Chubesde Chubesde es su partido es igual que Milagro hay franquicias aparte de Hipólito Mejía de quién es Milagro 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 de Milagro o sea y ahora se constituyó en el presidente porque lleva una isla aparte eso es como el PLD son franquicias inactivas o sea no son instituciones del partido claro que tienen su estructura tienen su tiempo ahí Fafa Tavera se del lujo a cada rato de darle su fundazo al gobierno por eso está afuera no pero él no sí pero él no pero él no le interesa porque no creo él subió él subió el quide porque lo sacaron 180 y pico de años él estaba en una vaga en una comisión él estaba él estaba en la dirección viene de un cáncer no recuerda él estaba en la dirección política que fue un error de Luis esa vaina pero Luis necesitaba gente que pudiera moverse y que respondiera al 100% no como en Fafa lo dejaron fuera de la comisión ejecutiva del PRM y ahí él subió ha sido más sagrete con Luis parece que después ya él bajó ahora le bajó él le bajó pero le dio duro en los primeros días entonces el Pechú el Pechú está conmocionado para allá pero le tienen el agua puesta dije aquí tres funcionarios que le tienen el agua puesta a Chú pero a Chú es que sé que yo estoy contento presidente esa la vamos apoyar nosotros la vamos apoyar presidente lo aguantó mucho el presidente lo aguantó a Miyagi indiferente porque total no se ha hecho nada en esta gestión en temas de educación eso se ha ido para el piso pero Chú el Pechú el Pechú coño está fuerte el Pechú bueno señor esta es la Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo el Charro Bachatero Edwin Cruz activen campanita comenten y denle a me gusta para seguir creciendo lo que todos quieren es más tiempo para ganar Lotedon la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Gracias! ¡Gracias!